Oye, míralos. Son como dinosaurios con sus cuerpos de 20 toneladas y cerebritos. Procesando su maíz modificado. Además de eso, sabe horrible. ¿Por qué lo comen las personas? No lo comen, lo beben. Jarabe de maíz. Están las bebidas que todos consumen para mantenerse despiertos, alegrarse, sentirse fuerte, sexy o lo que sea. Hace unos años, un mal día solo era un mal día. Los míos son así.